Un pequeño milagro vuelve a brotar Es tan bello y sagrado que me hace llorar Y me siento flotar por la paz que me das Tú refuerzas mi fe porque haces posible Lo increíble, que bello amanecer contigo En medio de este amor divino Muchas gracias por darme lo más grande de la vida Muchas gracias por ser el universo de mi vida Regalo de Dios Por tus manos danzantes Suelo pensar Que persigues un ángel que te vino a cuidar Y me siento flotar por la paz que me das Tú refuerzas mi fe porque haces posible lo increíble Que bello amanecer contigo En medio de este amor divino Muchas gracias por darme lo más grande de la vida Muchas gracias por ser el universo de mi vida Regalo de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!